El año 2018 será una fecha determinante para el futuro de la Isla Mayor de las Antillas, momento en que el presidente de Cuba, Raúl Castro, termine su periodo de gobierno socialista, que ha mantenido la dinastía Castro-Ruz por 57 años. Hoy en Cuba se desconoce si alguno de los otros hermanos de la dinastía Castro-Ruz continuará en el poder y gobierno de Cuba, ante los cambios político-económicos en puerta, con las nuevas relaciones con Estados Unidos y ante la sucesión del mandato presidencial de Raúl en 2018. Habrá que recordar que fue Fidel Castro-Ruz, con el apoyo de su hermano Raúl y personajes como el Che Guevara y Camilo Cienfuegos, protagonistas de la Revolución Cubana, quienes expulsaron al dictador Fulgencio Batista al triunfar su movimiento revolucionario el 1 de enero de 1959. A partir de ese momento, Fidel Castro tomó las riendas del poder para convertir a Cuba en una república socialista-comunista, que se mantiene hasta la fecha y que fue motivo para que los Estados Unidos la bloqueara durante más de medio siglo sin otorgarle apoyos económicos ni permitir que lo hicieran sus aliados. Fidel, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, enfrentó el bloqueo norteamericano por más de 50 años y su hermano Raúl Castro lo ha soportado otros años más, hasta emprender una nueva política económica de apertura, que dio como resultado los encuentros con el presidente Obama para tratar de terminar con esa política. Políticos de diverso signo político y diferentes latitudes consideran a Fidel Castro entre los más grandes líderes de la historia moderna por haber enfrentado al país más poderoso del mundo, que usó el bloqueo económico como una de sus principales armas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!